Buenas gente, ya me estáis aquí otra vez con otro Off Topic y en esta ocasión le toca a una serie un tanto curiosa, digo curiosa porque es no la primera serie que salió en Youtube, pero sí probablemente la primera que lo petó y hasta el momento la única, que no es ni más ni menos que Cobra Kai. Ya sabéis, el spin-off este, bueno spin-off no, la secuela de Karate Kid en la que vemos a los personajes pues 35 años después de lo que sucedió en la primera película, los dos personajes principales, a Laruso y al Rubio, que ahora no recuerdo cómo se llama, con una vida que no tiene que ver la que lleva el uno con la otra y que viejas rencillas pues van aflorando de nuevo en la actualidad. Lo chulo del caso es que los actores son los mismos, tenemos flashbacks con imágenes de las películas, tenemos muchas cosillas que huelen a 80, que tiran para atrás, ¿vale? Y la primera temporada funcionó muy bien, funcionó muy bien especialmente creo por el descubrimiento del personaje, para mí el protagonista de esa primera temporada, que es Lawrence, que es el personaje de Rubio, el que era el malo supuestamente según las teorías que escuches de la primera peli. Y aquí pues ves su punto de vista, que su vida ha sido una mierda desde entonces y quiere volver a enseñar Karate a chavales, quiere cambiar un poco, ¿vale? Y entonces ves que el tipo básicamente lo que pasa es que ha tenido mala suerte, malas decisiones, más que fuera una mala persona. Y se le confronta con el Laruso, con el chaval que parece que le ha ido todo bien desde entonces, que sigue viviendo de esa patada de la grulla que pegó al final de la primera película. Y aquí tenemos pues el conflicto entre los dos personajes, pero visto primero desde ellos, pero luego una nueva generación de chavales a los que entrenan el uno y el otro, ¿vale? La primera temporada funcionó muy bien, porque te daba muy bien a la nostalgia, iba más allá de la nostalgia, te contaba la historia de este buen señor y su intento por cambiar. Y la verdad es que era muy redonda, yo creo que funcionaba muy bien y como primera temporada la recomiendo encarecidísimamente y más ahora que la tenéis de fácil acceso en Netflix, con doblaje ya ahora sí al castellano. Era una serie, también hay que reconocerlo, pequeñita en cuanto a producción, de hecho en la segunda temporada de un momento que es que se nota mucho. Se supone que está en una fiesta y se desenfoca a dos personajes que están en la fiesta desde la entrada de la misma, porque no creo que hubiese dinero para hacer un contraplano y ver toda la gente allí, ¿vale? O sea, para que veáis el nivel de pasta que hay. Se rueda en escenarios pequeñitos, dos, tres escenarios, gimnasio, el instituto, el dojo, el concesionario, un poquito por la calle y una casa. Ya está, un bar. Son todo zonas muy pequeñas, sin grandes salardes, con coreografías que funcionan mucho por el buen montaje que tienen, no porque los especialistas sean especialmente buenos, de hecho las escenas las ruedan los mismos actores y dan pa' lo que dan, ¿vale? Entonces, esta segunda temporada yo tenía la curiosidad por ver si sabían ir más allá, si sabían aprovechar todo lo que habían plantado en la primera temporada, con estos dos personajes enfrentados, pero que al final no son tan distintos el uno del otro, simplemente que han tomado caminos distintos. Y estas generaciones, estos que vienen detrás, especialmente el chaval al que entrena Lawrence, el hijo de Lawrence al que entrena Macchio y la hija de Macchio, que aquí hay un triángulo amoroso interesante, pues a ver por dónde tiraba la serie. Y la verdad es que no me ha sorprendido demasiado por dónde ha tirado esta segunda temporada. Ha vuelto a tirar de nostalgia, ha vuelto a tirar del recuerdo de Paz Morita, han tirado de la vuelta de algún actor, especialmente el sensei malvado de la primera temporada. Han aprovechado cosas que les habían quedado por aprovechar de la primera temporada y las han traído la segunda. La gracia del asunto sigue siendo que son dos personajes muy similares. En el fondo, no dejan de ser personas muy similares que ven la vida de formas un tanto distintas y es lo que les hace chocar, especialmente con el punto de inflexión que tuvieron en su juventud. Pero la serie no se para aquí y la gracia sigue siendo verlo. Que si a Lawrence intentando controlar a los chavales del dojo, que ve que la cosa no está yendo por donde le gustaría, viendo un poquito por dónde ha ido la vida del que fue su sensei, a Laruso intentando encontrar nuevos discípulos para su dojo, el pique entre los discípulos, que parece gente que eran amigos, chavales de instituto, que quieras que no, las rencillas de entonces no nos tendrían que importar, pero parece que van aflorando y sigue habiendo la batalla esta que había entonces. A mí aquí es probable que sea donde más me ha chirriado la serie en esta segunda temporada. Es algo que no me ha pasado en la primera, pero en la segunda sí que me ha pasado. Creo que las rencillas son totalmente absurdas, las que tienen la mayoría de los chavales aquí. Hay algunos que se vuelven malos y capullos por volverse malos y capullos. Y los demás, pues, que si ahora soy bueno o ahora soy malo, juegan... Intentan jugar con lo que hacen bien con los adultos, pero en los chavales no me acaba de funcionar igual de bien que sí que me funciona en la parte adulta, creo. Y la serie funciona muchísimo mejor cuando sale Lawrence. Creo que es el auténtico descubrimiento de esta serie. El protagonista, rubio, de la primera Karate Kid, es cuando funciona mejor. Cuando funciona viendo lo que ha hecho mal en su vida, cuando funciona intentando mirar hacia delante, cuando intenta cambiar a los chavales... Hay un episodio especialmente que te toca a la patata porque sale con sus amigos de instituto, los malotes de la primera película, y uno de ellos está terminal, que de hecho el actor estaba ya... murió a los meses de rodar la escena. O sea, toca la patata por muchos motivos que no tienen por qué ser los de Karate Kid. Pero además, si te gustaba Karate Kid, tienes el recuerdo, pues la serie te llega más. Creo que es un buen producto dentro de Netflix. Creo que han hecho bien comprando estas dos primeras temporadas, la primera y la segunda, y yendo a rodar una tercera. Da fondo de catálogo. No diré que es una serie imprescindible porque no lo es. Es una serie, como ya he comentado, en cuanto a efectos, muy pobre. En cuanto a rodaje, pues muy sencillota. En cuanto a actuaciones, pues para mí se salva Lawrence y los demás. La mujer de Laruso también me parece que lo hace bastante bien. La vecina... Pero los chavales tampoco me acaba de gustar demasiado ninguno. Naturalmente, muy justita en general, excepto ya digo estos dos o tres personajes principales. Y la trama, pues mira, se ve venir de lejos, pero tiene puntos, tiene capítulos, tiene momentos, que hace que la leve un poquito por encima de lo que podría haber sido con otra ambientación, con otros personajes que no conociéramos ya, no nos vinieran con el background. A ver, es una peli que se estrenó, que yo tenía tres años, y la he visto por la tele un montón de veces. Y ver ahora estos mismos actores, ver los problemas que pueden tener, ver cómo han crecido, pues me gusta, me gusta verlo, lo disfruto. Si tenéis una clase similar a la mía, si os movéis entre los 30 y los 50, yo creo que por ahí bien, es una serie que os va a llegar, que le veréis valores que probablemente gente más joven no se los acabéis de ver, a no ser que sus padres les hayan puesto en vena cosas tipo Karate Kid, que hayan visto mucho cine ochentero y noventero. Está dirigida al público que está dirigida. Intentan aparcar más público con el tema adolescente, pero para mí allí es donde fallan. Y mira que no tengo nada en contra de las series adolescentes. Me he tragado por 13 razones las 4 temporadas, o 5 no sé cuántos son, y mira que hay alguna que es para pegarles a todos. Pero aquí no me acaba de funcionar como creo que podría llegar a funcionar, porque los miembros están, el conflicto está, el triángulo amoroso, el cuadrángulo amoroso, como le quieras decir, el tema del entrenamiento, el pique, el chaval marginado, o que era amigo de los otros, o sea, tiene un montón de elementos que se aprovechan, pero no acaban de explotar como quizá podrían explotar. De todos modos, es una serie que en la primera temporada de la segunda son únicamente 10 capítulos de media hora. Te la ves en nada. O sea, es una trágica comedia, porque no deja de ser un drama, no está enfocado desde el punto de vista de la comedia, pero tiene puntitos, así graciosetes, que creo que vale la pena ver, repito, y dos temporadas de 10 capítulos cada una, te la ves en nada, de verdad. Si tenéis ese puntito nostálgico por la película, la habéis visto, tenéis curiosidad, yo creo que los primeros capítulos os van a atrapar, creo que la obra lo hace especialmente bien, y a partir de allí, pues ya tiras para adelante leches, que es una serie simpaticota, agradable, fácil de ver, y que ahora mismo tampoco se le pide mucho más, ¿no? Y ya está, un buen descubrimiento, un buen fichaje para Netflix, la verdad, lo mejor que tenía YouTube, se acaba cayendo aquí, y a ver qué tal la tercera temporada, ya entiendo yo que va a ser con un poquito más de dinero, porque Netflix otra cosa no, pero pone algo más de pasta, y le puede venir bien, le puede venir bien un poquito más en cuanto al rodaje, de verdad, porque ya es lo que os digo, el tema plano contra plano no lo acaban de llevar demasiado bien, en exteriores es un descampado con tres árboles, o sea, que muy justito en cuanto a producción. ¿Tampoco necesita mucho más? No, pero si lo tuviera, pues tampoco le diríamos que no. Y ya está, hasta aquí mi comentario sobre Cobra Kai en la segunda temporada, y repaso la primera, evidentemente sin spoilers, ya sabéis que aquí cuando hablo de algo, lo hago siempre sin spoilers, y si lo hago, si pongo alguno, porque quiero meterme más en profundidad, lo digo en el título, y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, que ya veremos cuándo es y qué es, pero seguro que va a ser muy prontito, así que, ¡adiós!